antes de iniciar el vídeo los invitamos a escuchar el tema de nuestro hermano reichel el daño que me hacen una canción que da un mensaje muy necesario a los padres que están pensando en divorciarse ve y déjale tu comentario link en la descripción de este vídeo y estoy llorando solo en esta habitación bendiciones familia de trastorno musical hace unos días el cantante almairi colocó en su cuenta de instagram un preview de una de sus canciones en la descripción del vídeo decía que esta canción sería una colaboración con julio yo sé que julio tuvo su proceso su desierto sé que no es fácil ya no cobrar los conciertos cristo me hizo operación del cor abierto y ahora el corazón está abierto los maones con los rotos vienen con la cruz que cargo y su autoridad nos viene con el cargo a mi alma pronto lo aplicaba el ley de embargo pero no arrepentimos sin embargo como a frutita y viandita para que no se muera suegro no mira la nuera se quieren que la vida les cambia por mudarse para allá afuera y sólo logran convivir con la fiera es una canción que va a salir tener la que con music para que la saque pues el día de ayer almairi estuvo en el estudio del productor que con music el cual en sus historias de instagram colgó un mensaje que le llegó por vía whatsapp al parecer del abogado o representante de julio voltio donde le amenazan y le advierten de las consecuencias si es utilizada la voz de julio voltio para la supuesta colaboración con almairi y el mensaje decía específicamente de la siguiente manera saludos que entiendo por julio ramos que no tienen permisos ni splits ni derechos sobre la supuesta grabación que va a salir con almairi julio ramos no autoriza que se usa un fonograma con sus ejecuciones vocales y eso sería una seria violación a las leyes de derecho de autor o copyright procedemos inmediatamente a poner un claim en nombre de señor ramos y procedemos de acuerdo a la ley disculpe las molestias que esto pueda causar que co colgó este mensaje en su historia con la siguiente respuesta así es como nos ayudamos como hermanos día a día bueno mi gente qué opinan qué te parece esta actitud de julio voltio y sus representantes ves correcto el hecho de amenazar al mayri todas tus opiniones en la caja de comentarios no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo bendiciones